Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. En otras informaciones, en la ciudad de Buga, las autoridades locales continúan con los controles de registro y solicitud de antecedentes en la ciudad señora. Personal de prevención ciudadana adscritos al municipio de Buga, con el fin de mitigar la aparición de nuevos casos de hurto y homicidios, vienen realizando acciones focalizadas en actividades de prevención y educación ciudadana, encaminadas a generar conciencia sobre el valor de la vida y la tolerancia pacífica. Con esto, se ha logrado establecer canales de comunicación efectivo con niños, niñas y adolescentes de todos los municipios del distrito para evitar su participación en escenarios de pandillismo y delincuencia juvenil. Asimismo, en coordinación con las diferentes especialidades que trabajan de manera constante en los diferentes barrios de Buga, se ha desplegado acciones objetivas con el propósito de ejercer controles que permitan la ubicación de sustancias ilícitas, armas de fuego ilegales y el tránsito de personas requeridas por la justicia por su participación en hechos delictivos. Con esta estrategia, se reforzarán los operativos permanentes y es una suma a los operativos que realiza la vigilancia comunitaria por cuadrantes y las especialidades de la policía, con lo cual se están reforzando las estrategias contra el crimen en los puntos críticos de Guadalajara de Buga y de los municipios adscritos al Distrito 1. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga.